Hola, bienvenido a la razón número 36 de las 101 razones que tenemos para elegir Builderall. Bueno, nosotros en Builderall podemos tener la opción de un sale de compra de un solo clic con Stripe. Stripe pues es más que todo utilizado en Estados Unidos, pues en América Latina es menos utilizado, pero vamos a irnos aquí al constructor de Builderall y te voy a mostrar esta opción. En esta primera parte pues lo que vamos a hacer es agregar un botón de pago. Vamos a ver, este es un botón de compra o de pago y le damos clic aquí en acción y desde aquí podemos en esta opción que dice Payment. Podemos agregar el método de pago Stripe desde aquí. Aquí pues ya tienes que llenar todos los datos de tu cuenta de Stripe. Y ya cuando lo tengas listo le das clic en OK y de esta forma pues las personas van a poder comprar con un sale de un solo pago, con un solo clic pues de esta opción de pago. Ahora te voy a mostrar la segunda forma, la cual se puede agregar que ya es con una, a través de los métodos de pago que tenemos aquí en el administrador de pago a través de un checkout. Entonces te da estas opciones, dentro de las cuatro opciones tenemos Stripe también. Seleccionas el método de pago Stripe, le das clic en añadir, agregas tu cuenta de Stripe aquí, le das en confirmar y ya vas a poder utilizar este método de pago también en todo tu checkout. O en el checkout que vayas a crear para tu cuenta. Así que ya sabes, esta es una razón más para que elijas Builderall para todos tus proyectos. ¿Te gustaría que te enseñe cómo generar ingresos recurrentes todos los días utilizando Builderall? ¿Te gustaría pertenecer a mi equipo élite de exitosos emprendedores Builderall? Ahora puedes tener un negocio infinito que te permita mejorar de forma impresionante tus ingresos económicos. Es un negocio real, con un fantástico producto que perdura en el tiempo y que te da la tranquilidad de cobrar todos los meses. Es como si tuvieras una pensión, pero mucho mejor. Es como si la pudieras cobrar desde ya y por el resto de tu vida. Builderall te brinda esa oportunidad y yo te enseño cómo hacerlo. Solo debes ir a la descripción de este video y hacer clic en negocioinfinito.com para que puedas acceder al entrenamiento. Solo hay un requisito. Debes pertenecer a mi red de afiliados. ¡Anímate! Te espero dentro. ¡Ey! También acuérdate de suscribirte a mi canal y activar la campana para que no te pierdas ninguno de mis videos. Dale me gusta, comenta y comparte. Te espero en el próximo episodio. ¡Gracias!